Y contamos con un elenco, yo creo, yo me siento muy afortunado de poder compartir con gente como la que está aquí, ¿no? Enrique, Laura, Alejito, Laura Ramos, Andrea Gómez, Arevalo. Somos un elenco pequeñito, pero esto es como, yo me siento volviendo como a la escuela. Entonces es como venir aquí a aprenderle a estos, a estos actores de tanta experiencia, ¿no? Y hermano, estar uno así disfrazado todo el día, esto es una belleza. Como cuando usted le pone a un niño el vestidito de vaquero que el mansito ahí mismo hace, ya se siente. A mí me pasa lo mismo. Sergio aparece así. A mí me gusta el asesor de Don Eugenio, para que se le quite ese mal Eugenio.